Si vemos que no entran arañas y que se vuelan hasta adentro, entonces las guerreras, estas las vamos a poner aquí en el grupo 1. Vale, vienen. ¿Qué vienen? ¡Oye, Dios! ¡20.000 ermitaños! Vale, entonces esto lo vamos a poner aquí. Vale, grupo 2. Marcamos aquí delante, que empiecen a disparar todas. Vale, esta oleada no me da miedo, a no ser que ahora empiecen a entrar arañas o algo raro. ¡Como revientan las morteras, nene! Increíble, qué pena, tío, que no me den comida, eh.